miren esto si no bloqueamos la celda esto es lo que va a pasar ingreso igual selecciono la celda presiono enter arrastro hacia abajo y ahí lo tienen va a mostrar todos los datos desde la cuota hasta la fila 19 y ahora ya lo saben porque es que tenemos que bloquear la celda hola a todos mis amigos del youtube sean bienvenidos a mi canal gracias por estar viendo este vídeo en esta oportunidad vamos a aprender a utilizar una de las funciones financieras de excel la función pago como su mismo nombre lo dice te ayuda a calcular el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de intereses constantes la función pago básicamente nos pide como argumentos la tasa de interés el número de cuotas y el valor actual que vendría siendo el crédito o el préstamo que nosotros vamos a recibir vamos a comenzar con esto miren acá tenemos el número de cuotas también calculamos las cuotas que van a pagar el interés la amortización y al final el saldo que debería quedar en cero esto es lo que nosotros vamos a hacer entonces empecemos para comenzar lo que necesitamos es el crédito el valor actual la tasa de interés y las cuotas que en este apartado debemos recordar que si la cuota es mensual no olviden que la tasa de interés también debe ser mensual miren que la función pago es realmente fácil de utilizar ingresamos igual pago tecla tabular y como primer parámetro nos pide la tasa seleccionamos el 3% punto y coma voy a dejarle un espacio el segundo parámetro es el número de cuotas selecciono el número 12 acá lo tenemos y obviamente puede variar no hay ningún problema punto y coma luego el tercer parámetro vendría siendo el valor actual el valor del préstamo lo seleccionamos punto y coma y los últimos dos parámetros los vamos a obviar presionamos enter y como resultado nos da un valor negativo para resolver este problema del negativo simplemente colocamos un signo menos antes del tercer parámetro presionamos enter y ahora sí tenemos el valor en positivo si quieren pueden utilizar controles de formulario ya sea para la tasa o para el plazo por ejemplo selecciono la celda al lado derecho del 12 nos vamos a la pestaña programador si no la tienen activada en la descripción del vídeo voy a dejar algunos pasos para que la puedan activar doy clic en control de número que en este caso dice el control de giro pero es lo mismo y la dibujo ajustamos el tamaño y listo luego le damos clic derecho seleccionamos formato de control en valor actual en valor actual le voy a poner 12 y en valor mínimo 1 y para valor máximo nos vamos con 60 cuotas que es lo mismo 5 años y por último seleccionamos la celda que vamos a vincular que esta celda la C6 y aceptamos clic afuera y de acuerdo al número en plazo en meses tenemos la cuota acá abajo si queremos cambiar el aspecto de gris que tiene damos clic derecho formato de control y deshabilitamos sombreado en 3D aceptamos y de esta forma se ve mejor a continuación nos dirigimos a la pestaña inicio porque vamos a calcular tanto la amortización el saldo y el interés así que acá vamos a poner una tabla con las columnas napper otra columna para las cuotas mensuales por acá vamos a poner el interés la amortización y como última columna el saldo ahora le voy a poner los bordes vamos a trabajar solo con 12 ok y acá le digo todos los bordes y que el texto quede centrado elegimos un color para el encabezado de preferencia que sea este mismo color y para el tamaño de la fuente en 16 y vamos a comenzar con 0 1 selecciono estas dos celdas y arrastro hacia abajo me falta uno y estamos listos y ya tenemos las 12 cuotas luego de esto las cuotas ingresamos igual damos un clic en esta celda porque contiene el dato de la cuota pero como vamos a arrastrarla necesitamos bloquearla para que esta celda seleccionada no se desplace en otras celdas presionan F4 para Windows o Command T para Mac básicamente lo que hace esto es colocar un signo dólar antes del número de la columna y de la fila presionamos enter la selecciono y arrastro hacia abajo ahora vamos con la columna saldo ponemos igual seleccionamos el valor del crédito presionamos enter y ahora si estamos listos para comenzar con las deducciones que sería de la cuota número 1 ponemos igual selecciono el saldo anterior presionamos enter menos la amortización presionamos enter y lo arrastramos hacia abajo y ahora vamos con la amortización que esta va a ser igual a las cuotas menos al interés presionamos enter y arrastramos hacia abajo y por último el interés que va a ser igual al saldo anterior por la tasa y seleccionamos el 3% pero a la tasa la vamos a bloquear porque la vamos a arrastrar hacia abajo de esta forma logramos que el valor se mantenga estable presionamos enter y finalmente arrastramos hacia abajo y como pueden ver acá el saldo lo tenemos en 0 dólares y no olviden si la cuota es mensual la tasa también debe ser mensual y por mi parte esto ha sido todo por la función pago si les gustó denle al botón me gusta no olviden de revisar la playlist para más tutoriales como este gracias por la visita espero que tengan un excelente día gracias por ver el video